La pandemia por COVID-19 cambió por completo la educación. Cada rincón de las casas, el Teams, el Zoom y otras plataformas se convirtieron en salones de clase mientras que el campus universitario se quedaba en soledad. Después de 18 meses extrañando sus aulas y pasillos, los estudiantes de la Universidad del Magdalena tuvieron un reencuentro anhelado. Estoy muy feliz de volver a ver a mis amigos, de estar nuevamente acá viendo la universidad porque ya habían pasado dos años prácticamente. Me extrañaba el campus, el ambiente, cómo se siente la universidad, ese ambiente de estudio, de familiaridad. Las salas, los laboratorios, la biblioteca y demás escenarios académicos y extracurriculares de la Alma Mater cobraron vida al ver regresar a cientos de universitarios desde diferentes lugares de la ciudad, la región y el país. Las clases a nivel presencial para nosotros ahora en los laboratorios son de vital importancia porque por mucho que nosotros tengamos claro cómo es a nivel de estudio en las clases, de pronto de manera virtual que nos expliquen cómo es la temática, de cómo funciona cada cosa, no es lo mismo al cual ya uno verlo en funcionamiento de manera física. Desde la pandemia me hacía mucha falta venir aquí a la biblioteca y poder rodearme de todo este ambiente de conocimiento más que todo, de accesibilidad por los libros, por computadores, por personas que vienen aquí. O sea, ya era urgente el uso de los espacios debido a que no todo el mundo tiene acceso a una cámara, no todo el mundo tiene acceso a un computador. Entonces, el que la universidad haya hecho esto posible ha sido magnífico para muchos. Luego de que más de la mitad de la población estudiantil aprobara retomar las actividades académicas presenciales, el retorno seguro ratifica el compromiso de Unimagdalena por preservar la vida y brindar educación de calidad. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.